Mi cantante favorito Ahora que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro Debo descansar, hoy que la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual No me quiero resignar, te olvidaré Desde aquel momento ignoraba en el punto que se hallaba Esa enfermedad, siento que la vida es como un hilo Que se vuelve de improviso, sin avisar Y en la oscura habitación, necesito oír tu voz Ahora vuelves junto a mí, mi salvación Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Y trato de salir Y no puedo en mí Mi soledad Duermo quizá apenas diez minutos Suficientes para hundirme En la tempestad Los demonios que hay bajo la cama Esta noche no se callan Quieren despertar Y en la oscura entra la sed Lo más duro es el final Y la luz se posará En el cristal En otra cosa mi cerebro reacciona No me dejará Y de nuevo dueño es sacudirme Este fin incontenible Que es la soledad El primer rayo de sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a ti Mi salvación Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Y trato de salir Y no quiero admitir Mi soledad No entiendo la jugada No entiendo la jugada No entiendo la jugada En ninguna habitación necesito oír tu voz No ahora vuelves junto a mí, esperaré el primer rayo de sol Me ilumina el corazón, te distingo junto a mí, mi salvación Si amaneciera sin ti, ¿qué sería de mí? Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Y trato de salir y no quiero admitir Mi soledad, si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Y trato de salir y no quiero admitir Mi soledad